de emergencia que también a raíz de lo que sucedió el año pasado es un nuevo organismo que se implementó, por eso 50.000 hectáreas es mucho eso hay que destacarlo, pero comparativamente a esta altura del año el año pasado, a la fecha nosotros teníamos un promedio de 525.000 hectáreas afectadas de 525 a 50.000 es muchísimo menor el número lo cual revela también el trabajo de prevención que se ha hecho con la parte privada también que era un gran problema por la falta de insumos que había Bueno, y con respecto a las temperaturas altas, esto, bueno, no ayuda, ¿no? Sabemos que tienen días muy calurosos Nosotros estamos hoy bajo alerta roja, te digo, alerta roja en materia meteorológica y alerta extrema en lo que es índice de riesgo de fuego tenemos una temperatura promedio que va por encima de los 35 grados en temperatura y por encima de los 42 en sensación térmica en este momento específico, si me dejas lo chequeo estamos acá mirando A ver Nosotros ahora ya estamos teniendo a las 12 al mediodía 34 grados y es poco porque estamos con el cielo nublado y con una leve probabilidad de lluvias Pero ayer, por ejemplo, 34 grados lo teníamos a las 10 de la mañana No, claro, y estando nublado ustedes sienten cierto alivio y debiera sentirse un poco más fresco En realidad no, porque al no haber humedad en el ambiente tenés un clima que salís afuera y te pega en la cara una sensación seca y calurosa constante Es como si, viste cuando abrís la tapa del horno cuando estás haciendo, no sé, una comida y la abrís y te pega de lleno, bueno, es así todo el día De noche tenemos 34 grados Antes de ayer hicieron, eran las 8 y media de la noche y teníamos 38 grados de temperatura no de sensación térmica Claro Dios, tremendo Sí, no, no Tremendo Bueno, esto se vive en toda la provincia, algunos departamentos son los más afectados No, no, como te digo, es toda la provincia Nosotros estamos de sur a norte, de este a oeste con riesgo extremo y particularmente ayer, de acuerdo al informe que nos pasó al Comando Operativo de Emergencia teníamos 10 focos de incendio en Palmar Grande, Ituzengó, Concepción, Colonia Pando 3 de Abril, Santo Tomé, La Cruz, Paragorría y Sauce que si uno busca esos puntos en la provincia, te demuestra que están muy separados los uno del otro digamos, que es toda la provincia Hoy por hoy, bueno, como decía, después de que se nubló y que pudo brindar asistencia los distintos brigadistas y también los cuerpos de bomberos voluntarios que tenemos en los diferentes puntos hoy tenemos 4 focos de incendio, de los cuales 3 permanecen activos si uno está bajo observación, que se dice vulgarmente guardia de ceniza que es el estar controlando esa situación pero se mantiene el de Palmar Grande y La Cruz el de Concepción y se suma el de San Miguel en este caso Qué barbaridad ¿Reciben ayuda de otras provincias, Dominique? No, sé que Nación mandó sus aviones hidrantes pero eso también hay que aclararlo Nación tiene que mandar los aviones hidrantes uno, porque el Iberá se compone de dos parques uno es el parque provincial, que eso sí es jurisdicción si bien territorialmente los dos están en corrientes lo que es jurisdicción, el parque provincial es de corrientes y el parque nacional es jurisdicción de Nación o sea que si eso se prende fuego, Nación tiene la obligación de prestar su asistencia y de acuerdo a la normativa del Servicio Nacional de Manejo del Fuego cuando hay un foco ignio, un siniestro de gran magnitud donde los brigadistas provinciales no se encuentran ya con la cantidad de suministros necesarios Nación también tiene la obligación de mandar que eso fue hace tres semanas en lo que fue un incendio que duró aproximadamente casi tres días en la localidad de Ituzangó ahí se quemandaron un avión hidrante pero hoy por hoy la mayoría de el 95, 98% de la asistencia que se presta es por parte de brigadistas forestal provincial y bomberos voluntarios de cada una de las localidades a través de una red que se ha establecido donde funciona como un sistema de emergencia 911 viste que vos no importa donde estés si llamas al 911 la primera jurisdicción que tome ese llamado es quien debe prestar su asistencia o es la encargada de notificar a quien esté más cerca así funciona también con los incendios o el llamas al servicio 911 al 101, al 100 o al 103 que es Defensa Civil y ellos a partir de su red entonces notifican a quien esté más cerca para que vaya a prestar la primera asistencia y ahí dependiendo del nivel de siniestralidad que se esté dando se notifica a otras jurisdicciones Bueno Dominic, la verdad esperamos que la próxima comunicación que nosotros volvamos a tener con vos en algunos días nos digas que están muchísimo mejor que ya no hay incendios que no hay... pero no hay una previsión de que lluevan toda la provincia lo necesario para que se terminen en una semana los incendios esperemos que, bueno baje, como bien decís vos la cantidad de focos ignios que estemos registrando pero bueno, a la fecha tenemos 50.000 hectáreas afectadas en toda la provincia entre 25.000 y 30.000 en lo que es zona de humedales y bueno, lamentablemente pérdidas que son lamentables en materia de fauna y flora como ya nos pasó el año pasado y la verdad tuvimos un año en que costó muchísimo tratar de, no de recuperar pero de empezar el proceso de recuperación de eso y que ahora vuelva a pasar y bueno, hace que todo el trabajo sea casi en mano, digamos Claro, claro Bueno, te mandamos un abrazo enorme le abrazo a toda la gente de Corrientes y en algún momento volvemos a comunicarnos Gracias, gracias por esta charla No, gracias a ustedes por preocuparse y por poner a Corrientes de nuevo en la agenda nacional porque es algo necesario no es tirarle flores a la provincia pero tenemos una cantidad de fauna y flora que no existe no solo en Argentina sino en el resto del mundo y que se esté perdiendo es realmente lamentable Seguro, seguro Gracias Dominique Abrazo Hasta luego Hasta luego Dominique Finke charlábamos con ella es periodista, colega de la provincia de Corrientes Llevame de vuelta ese verano con la caricia del sol Llevame de la provincia de Corrientes Llevame de la provincia de Corrientes